La implementación de nuevas tecnologías para hacer los autos más seguros y cómodos, así como que generen menos emisiones, se destaca en el Festival Automotriz de Nueva York, donde líderes de la industria han dado a conocer sus nuevos vehículos. Cuando estás manejando, si hay una persona que corre delante del carro, sale entre dos carros que no los miras, el carro lo mira y lo conoce, y luego te dice que te tienes que parar, te da un alerto. Para Jesse Ortega, jefe de ingeniería del Chevrolet Malibú, el mercado y la competencia los ha llevado a innovar, así como a crear opciones únicas, como el sistema de seguimiento de manejo para adolescentes. Cuando acabas de manejar, tu papá, tu mamá, te puedes entrar en el carro y puedes mirar, y fuiste 200 millas, pasaste esta velocidad. Este nuevo auto de Toyota El Mirai, aparte de transportarlo, le permitirá proveer electricidad a su casa hasta por una semana, al servir como generador, esto de acuerdo a los representantes de la compañía, haciendo de este auto mucho más que un vehículo. Con un registro de cero emisiones, Toyota espera generar la infraestructura de recarga para este auto, que usa hidrógeno en vez de gasolina. En este vehículo pueden viajar hasta 300 millas y lo pueden llenar el tanque en tan solo de 3 a 5 minutos usando hidrógeno. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.